Las denuncias alrededor de la depredación que ha ocurrido en las dunas recientemente repiten un patrón que con demasiada regularidad aparece. Es como si los medios de comunicación lo único que tuvieran que cambiar es la fecha porque las imágenes, las declaraciones, las denuncias son las mismas y la reacción de las autoridades siempre es la misma. Siguen un patrón, estamos interviniendo, a veces se hace mucha bulla, se toman alguna decisión y se anuncian, como en este caso, respuestas eficientes. Si ciertamente los anuncios que ha hecho el Ministerio van a cumplirse, podemos tener la esperanza de que la depredación en las dunas se detenga. Pero no nos olvidemos que en esta ocasión, como en muchas otras, no solo se ha cerrado el ojo, a veces se ha contado con el estímulo, por ejemplo, la división de áreas protegidas del Ministerio en algún momento que estuvo pensando en permitir una serie de actividades en el entorno de amortiguamiento sin comprender la enorme fragilidad de esta zona. Pero las tres soluciones básicas que se han anunciado, nosotros las saludamos. La de avanzar en la elaboración del plan de manejo, la de garantizar un sistema de vigilancia y supervisión y la del sometimiento de los responsables. Lo que pasa es que hasta ahora no conocemos ningún proceso judicial en curso contra los culpables de antes o los de ahora, esperando que esta vez no se repita que las propuestas del Ministerio, que las respuestas del Ministerio Público y que la actitud del CEMPA no se limiten a ser simplemente, y esto es importante, que no sean simplemente una declaración de prensa. ¡Gracias!